Te pones, pones, te pones Cuando me voy de Fernanda Te pones, pones, pones Cuando me voy de Fernanda Te pones, 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 pones Tú llevas los pantalones Pero soy yo la que manda Pero soy yo la que manda Cuando me voy de Fernanda Cuando me voy de Fernanda Te pones, pones, pones